Y aquí nos encontramos en el aniversario de la 78.9 a una de las... No, esta persona fue por lo que yo me llamaba el cine. Me da un gusto morir así, conozco mucho del cine, me ha diseñado a todos. Nos ha educado en lo que es el cine. Esa le pido con ahí a varios valientes. Hola, hola, gracias mi querido amigo, es un gusto saber... Ah, sí, ah, sí, cierto. Es un gusto saber, todo fabuloso, todo fabuloso, son 28 años de la radio, que vale la pena venir a comer pastel, café y abrazar a todos los locutores para que, darles ese aire, ese ánimo para seguir adelante. Yo por eso no comí, le llaman mi esposa, vamos a cenar. Oye, eso está bien, hay que mantenerse abierta, después ya no hay que cenar. Muchas gracias Mario. No, a la orden, saludos. Y este niño, este niño será en el futuro un gran presentador de televisión, porque le gusta mucho el cine. Eso, gracias Miguel. Y no se olviden, está en la... ¡Qué buena! Está ahí, no se mueva de donde está. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué onda? Uno de los más coquetos de la canción, de los que iniciaron la radio, ahí está Malén y lo viene. ¿Está ocupadito? ¿Vas a grabar tú? Ya está ocupadito. Aquí... ¿Ya conocías a mi esposa? Sí, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, dijo, va donde Chamba Molina tengo que ir yo, porque ya no... Te quería conocer. No, no voy a decir que te contagie, te digo. Sí. Ese hombre te va contagiando y por el día todo. Así que, aquí estamos. Vamos a hacer un corte, vamos a grabar. Estamos en la entrevista, vamos a hacer ese pendiente. Por aquí, en fin, la salva de la muerte. ¿Hay de él? ¿Perdón?